Y tenemos otro encargado de este presente porque es el único jugador que estuvo en los 29 partidos que San Martín jugó esta temporada, evitó muchos goles e hizo hacer muchos goles. Está con nosotros el arquero Ignacio Arce. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas noches. Ignacio, el haber jugado absolutamente todos los partidos me parece que es una seguridad que todo jugador busca, que el arquero quizás está más cercano a eso porque no es un puesto que vas a andar cambiando todo el tiempo, pero ¿en qué momento pensaste vos que ya eras una especie de dueño del arco de San Martín? ¿En qué momento del torneo? Sí, uno por ahí siempre busca afianzarse primero, encontrar una seguridad, un equilibrio y tratar de siempre ir de menor a mayor. Y bueno, a poquito fui encontrando, sabía que eran los primeros partidos difíciles por lo que uno llega reciente, el tema de la gente, el cuerpo técnico, todo, empezar a que se empecé a agarrar un poco de confianza. Después, sinceramente, en la segunda etapa empecé a levantar muchísimo más ni mi nivel, como había arrancado, una parte que por ahí a todos no estaba yendo tan bien en el primer semestre. Entonces, como que teníamos que buscar cada uno su equilibrio. Y sinceramente, este último semestre, en lo personal, se cerraron muchas cosas a favor. Como dijo él, hubo chances de por ahí ayudar al equipo atajando y también asistiendo. Fui aprovechando un poco algunas condiciones de las que uno trabaja e intenta hacerlas para ayudar al equipo. Y sinceramente, terminó siendo toda una gloria para nosotros. Particularmente me acuerdo del partido contra Sarmiento, en el cual te lastimás, pero decidís no comunicar la lesión para seguir atajando. Y puede ser que hasta rogabas que no te pateen, pero no querías salir del arco. Sí, sí. Ese día sí fue un dolor muy fuerte, una lesión muy compleja. Pero bueno, a uno cuando le cuesta mucho llegar a algunos lugares y siempre la viene remando e intenta no abandonar. Fue así. Obvio que también corríamos el riesgo de pensar así, en que no me pateo, o que por esa lesión perjudicara al equipo. Pero bueno, mi forma de ser así, intento no regalar nada, no solo en los partidos, sino a la hora del entrenamiento. Creo que uno como entrena, después llega el fin de semana de la mejor manera. Ignacio, ya ascendieron. ¿Cuál fue el mensaje cuando llegó Forestelo para que San Martín dé ese vuelco? Y hagan la segunda parte que hicieron, porque terminaron siendo el equipo que más puntos sacó en esta parte del campeonato. No, él tenía todo muy claro, que nosotros encontrando la tranquilidad, más que nada, nosotros post Junín estábamos tranquilos porque sabíamos que acá podíamos dar el batacazo y reaccionando a tiempo, porque teníamos muchos jugadores con mucha calidad, condiciones de todos, y sabíamos que éramos superiores en el estilo de juego, en los protagonistas que fuimos durante el torneo. Y él nos dijo eso, que teníamos que tener la tranquilidad y tener el hambre, más que nada que no se nos podía escapar acá, que nadie podía arrebatarnos esta ilusión, este sueño. Y así fue, desde el arranque, el minuto, ya arrancamos ganando y demostrando que queríamos lograrlo. Ahí estábamos viendo imágenes de lo que fue hoy el recibimiento en Casa de Gobierno. Bueno, pasaron muchas cosas ayer después del pitazo de Facundo Tello hasta hoy. ¿Imaginabas cuando llegaste y decías, bueno, quiero lograr el ascenso con San Martín, ¿Imaginabas esto? ¿Tomaste la dimensión de lo que genera San Martín acá en Tucumán? No, por ahí hubo un momento que se veía lejos, eso sí, hubo un momento que se veía lejos el objetivo, pero siempre hicimos trabajando con humildad, y hoy vivir esto es algo, por ahí yo ahora no caigo, capaz que seguramente, no sé si mañana o dentro del tiempo, me daré cuenta que entramos en la historia de un club muy grande. Hoy, obvio que disfrutamos el tema de la gente, de festejar, de los festejos, de estar con la familia, pero sinceramente acá se vive de una manera muy apasionada que en muy pocos lugares hay. Hablabas de que en un momento se veía lejos, me parece que quizás no tan alejado en el tiempo, pero cuando sí se vio muy lejos, cuando Villa Dálmine termina siendo ese tercer gol, en el cual cometés un error, uno de los pocos errores, pero terminás cometiendo un error. El único. El único, ahí está. Y bueno, ¿cuán lejos se vio en ese momento, este momento que están viviendo ahora? Sí, sinceramente fue un momento duro, duro, porque habíamos hecho un gran sacrificio, empatar, levantar un 2 a 0 era complicado por todo lo que se jugaba. En ese momento yo decía, tragame tierra, porque tampoco me podía permitir equivocarme en esa circunstancia. Pero bueno, los errores pueden pasar. Pero ahí se notó la fuerza y la unión que tenía el grupo. La verdad que la fortaleza en esos momentos, tanto en Riestra, cuando con Estudiantes de Salud y acá, hubo muchos momentos que supimos levantar. Y creo que Dios fue justo porque nunca nos rendimos. ¿Te cobró algo Juan Galeano, después de haber convertido el gol a Dálmine y salvarte? No, no, justo al mediodía me había dicho que él estaba bien con Dios, que iba a hacer un gol, así que se ve que se lleva bien. Yo me llevé mal ese día. Seguramente. Ahí veía algunas declaraciones tuyas, en la cual hacías como una especie de valoración de los arqueros de la B Nacional, en la cual te incluías como el mejor. Ya en la Superliga, supongamos, cerremos los ojos, como suele decir Bruno, y pensemos que estamos en la Superliga, seguís en San Martín, ¿quién crees que es el mejor arquero de todos los que participan en la Superliga? Ahí está. Ahí está, tenemos otro título. Bueno. Hay que disfrutar, hay que disfrutar, yo soy así, por ahí hay que sacar un poco el estrés y todas esas tensiones que te genera por ahí el fútbol. Y el cassette, sobre todo. Y el cassette, yo no soy un tipo que te va a andar diciendo cosas que no son, sino que lo intento disfrutar a mi manera, con mi locura, con la gente, con mis amigos, y también se tienen que divertir, directo, todo algo que pasa rápido, así que hay que divertirse. Ignacio, ayer en el gol de Sarmiento, hablaba de la gente de la televisión, decía, Arce no vio la pelota por el humo, ¿es verdad? ¿O...? Íbamos a decir que sí. O hubo un golazo. No, no, pero fue un golazo, fue un golazo. Si no había humo, ¿era igual lo mismo? Sí, además ya me había tirado tres veces, nunca me tiró tanto. Así que... O sea, con el partido... Aparte ya 5-0, ya podía dejar pasar. Pero no, fue un golazo, la verdad que le pega muy bien, igual. ¿Les dijeron algo los jugadores de Sarmiento? Porque se veía incluso que con muy buen tino los hinchas se despedían saludándose de los de San Martín, no hubo problema. ¿Los jugadores de Sarmiento les decían algo? ¿O pongan el freno, o felicidades, o algo? No, la verdad que mucho respeto hubo. Después, más allá de lo de Darmine, eso que pasó, Agropecuario también, los jugadores se portaron muy bien con nosotros acá. Y Sarmiento también fueron unos dignos rivales. Así que nada, de eso se trata el fútbol también, ¿no? Que después de todo uno es persona y tiene que valorar. Y si al otro le va bien, lo tiene que felicitar y así tiene que ser. ¿Soñás con la Superliga, con enfrentarte a jugadores, a Tevez, a Benedetto, a Lucas Prato? ¿Te ves enfrentando a esos monstruos? Sí, la verdad que es un sueño, algo que uno quiere cumplir siempre. Y ojalá, ojalá, Dios proveerá si estoy preparado para ese momento. Y si no, peleándola como siempre. Uno siempre la pelea y hasta lograr los objetivos. ¿Cómo es la relación con el arquero suplente? O sea, más allá de que obviamente hay buena relación, ¿pero cómo es el hecho para un arquero que la única forma de entrar es que no esté el otro arquero? No, muy bien. Y se lo ven muy unidos a la hora de trabajar. Sí, totalmente. Me tocó un compañero muy sano, muy noble, no solo conmigo, sino con los más chicos. El entrenador arquero también nos supo unir a todos. Así que había ya como una amistad, por así decirlo. Es difícil el puesto del arquero, como vos decís, que uno esté bien sabiendo que el otro va a jugar o tener momentos fastidios, no ha pasado todo. Pero sinceramente se portó como todo un señor. Y ayer en la entrada en calor nos juntamos los cinco arqueros y yo le agradecí a todo porque, sea cual sea el resultado o si yo sigo o no, agradecerle porque sinceramente fue un grupo muy respetuoso que lo único que quiso fue tirar para adelante al que le tocaba. Los jugadores de campo dicen que los arqueros están todos locos. ¿Es así? Vos decís que yo estoy loco. Te lo preguntaba a vos. Soy un loco lindo. La última para mí. ¿Quién es tu ídolo o referente en el puesto? Yo me gustaba mucho mirar al arquero de antes, el loco Gatti, Jorge Campo, René Guita, ese estilo. Obvio que cuando era más chico era hacer toda esa locura. Sí, Jorge Campo, recordemos que era nueve también. Terminaba el primer tiempo y se ponía la nueve. Así que obvio que con el correr del fútbol y todo esto, fútbol moderno, obvio que por ahí se pierde un poco. Lo bueno es que se juega mucho con los pies, que eso es lo que a mí me gusta. ¿Durmieron ayer, Ignacio? Dos horas, creo. O sea, ahora se va a recuperar. Y ahora vamos a recuperar, así que tuvimos que ir a la casa de gobierno. Bueno, Ignacio. Estábamos todos medio con lo justo. No quería saludar a nadie, el gobernador. Te agradecemos muchísimo la visita y bueno, si siguen San Martín, ¿por qué no tenerlo de vuelta? Tenerlo otra vez en el piso. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, como siempre digo, que cuando hay respeto y hay buena leche, uno se siente como así, que muchísimas gracias. Dale, gracias. Ahí pasaba Ignacio Arce, una de las figuras de San Martín en esta campaña que terminó con el equipo ascendiendo a la Superliga.